Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros una cosa y es que mañana, ¿vale? Estaré por el servidor de Discord de Timeretics a las 5 de la tarde Y, literalmente, podréis venir a hablar conmigo Que si queréis preguntarme lo que sea, si queréis decirme Hola, queroro, te sigo desde hace 85 años Podéis venir y hablar conmigo, ¿vale? Tenéis el Discord abajo en la descripción Voy a estar media horita por allá, a las 5 de la tarde, hora española Así que, si queréis aprovechar, pues, ese momento para hablar un poquito, ¿no? Pues, eh, estaré por allá, ¿vale? Así que nada, gente, os dejo por abajo el Discord Y ahora sí, gente, os dejo con el vídeo de hoy ¡MÚSICA! ¡Eres bienvenido a todos, gente! ¿Qué estáis? Soy MrKermod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo la victoria número 1500 El otro día la conseguimos en directo Así que hoy os traigo esta victoria por aquí por el canal Esta temporada número 2, la verdad es que hemos jugado bastante menos al juego Un total solamente de 240 horas aproximadamente Cuando en la anterior temporada jugamos unas 470, casi el doble de horas Por lo tanto, hemos conseguido solamente 500 victorias La última temporada hicimos 1.000, pues, en esta 500 Igualmente todavía no ha terminado, supongo que terminaremos con unas 1.600 más o menos o por ahí Pero que sepáis, gente, que la siguiente temporada, la temporada número 3 Me gustaría no solo llegar a las 2.000 victorias Sino intentar llegar a las 3.000 victorias Yo creo que podemos conseguirlo Si le damos más caña al Fall Guys En fin, gente, espero que os guste muchísimo el vídeo Dejad un like que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros al canal, sois nuevos Darle al... La campanita mismo, no lo digo nunca No sé por qué lo he dicho, la verdad, pero bueno Eso mismo Nos vemos, gente, en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Se viene, se viene, se viene Vistoria 1500 Ponte la bala Hecho Bala 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 Ok, perfecto Vale Nice La bala, eh Que increíble skin, tío En verdad echaba de menos jugar con la bala A lo mejor me quedo ya todo el streaming jugando con esta gente ¿Soy yo? ¿O está fulqueroso army en la partida? Eh... Bro ¿Está fulqueroso army? Tu, 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 tu Ojo Vale ¿Dónde está tu llama? En casa de mi hermano Hostia, me acabo de acordar que tengo que transportar la llama de casa de mi hermano a mi nueva casa No me lo creo Hostia Hostia La gracia El dorado hay que llevarnos, ¿no? Eh... No me han metido el dorado todavía nosotros, eh Ya ves La que me están haciendo, tú ¿Nos han sacado el dorado que teníamos? ¿En serio? Nah Qué guapo Ya hemos perdido Nuestra partida dependía de este dorado, literalmente Vamos ¿Por qué hablas? Nah, y se lo cojo, y lo cojo uno amarillo encima, ¿sabes? Vamos ganando por... Vamos perdiendo por solo dos huevos Espérate No hay nadie defendiendo en los rojos Nadie Estamos llevando un dorado por allá Espero que no le dé el hacha Corre, corre, amigo Corre Corre ¿Pero qué hace? ¿Por qué me coge? Qué buena Lo azul es cero puntos Vale, bien Ya está Vale, bien Joder, qué justo, tío Qué justo, qué justo Quiero... Quiero dejarla en algún sitio Para que... Para que la restauren Y la pongan... Y la pinten Y que esté guay, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Que con el sol de estar en casa de Grefg Y... Y todo, pues, yo qué sé Tiene como... Desperfecto, ¿sabes? Entonces... Molaría dejarla en algún sitio Para que la pintasen de nuevo Y la dejasen guay, ¿sabes? Después de esto es la final, ¿eh? Como no muera mucha gente Vamos a ser 20 en la final Es tocho, es tocho Vale 1, 2, 3 y medio Y ahora saltitos ¡Chu! Hay otro... Hay otro en el otro lado Vale 14 en la final Perfecto Bien, 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 bien Si ganas se viene vídeo para YouTube Eh, sí Lo que pasa es que somos 14 en la final Por lo tanto Dudo que gane Son muchísimos La única prueba que estaría bien Sería... Eh... Festival de salto Mira, perfecto Oye, está bien Se vienen a victoria 1.500, ¿eh? Molaría ganar con alguien de la queroso army, tío En plan... Varios, ¿sabes? Van de uno Vale No ¡No! ¡Oso! Se ha salvado, tú Madre mía Pero esto, ¿qué es? ¿Cuánta gente somos? Increíble Vale Vale Hay un poco de overbooking, ¿no? En el otro... En el otro de esto Sí, sí, sí Hay un poco de gente En la otra plataforma ¡Hola! Hostia Vaya la... Vaya la... Que lag lleva este, tío Este oso ¡Ay, Dios! Mira, mira la que lleva, tú Que se le... Se le lleva el palo Y sobrevive, ¿sabes? Hostia No puedo ponerme detrás de este tío, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Veis cómo le arrastra el palo hacia atrás Y sobrevive? Si me pongo detrás de este tío, mor Lleva un lag enorme, este tío No puedo ponerme detrás F Hostia, tú Joder Vaya malmada, ¿no? Masiva Han muerto todos los osos Que estaban conmigo, ¿no? ¿Queda algún oso? ¡Queda un oso! Todavía ¡Sobrevive, oso! ¡Vamos! Estoy sólido ¡Sobrevive, oso! ¡Ojo! Casi muere el Sonic, tío ¡No! ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué? No sé qué ha pasado GG Victoria 1500 ¡Bien! ¡Let's go! Buena partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!